Buenos días, buenas tardes amigos de caras de Montana y Moxigeno.com Os enseño los nuevos pantalones de Jeans Track que estamos probando aquí en Cercedilla Como veis son shorts que sirven tanto para montar en mountain bike como también ellos denominan casual para llevarlos en la calle y que no desentonemos tanto La verdad es que de momento se están comportando muy bien, son pantalones súper cómodos Te acercas un pelín, mira te los enseño, dos cremalleras verticales de ventilación a los días más calurosos, tela de rejilla Mirad, debajo veréis que llevo un culot, esto es porque no llevan badana Vamos a encontrar con badana o sin badana, este bolero no lleva badana, por lo que yo prefiero montarlos con culot Seguimos, cremallera para ventilación en ambas piernas, días calurosos, hoy no lo llevo puesto Los abriremos y aquí pues bueno, pues el aire no le voy a dejar un poco Dos bolsillos habituales en la zona delantera y dos pequeñitos con cremallera con el tamaño justo para llevar llaves, en este caso yo llevo la licencia Llaves, tarjeta, alguna moneda, billetes, bien Parte trasera, un segundín, que dejo la licencia Parte trasera, dos bolsillos traseros que prácticamente no se van a utilizar, evidentemente por temas de posibles caídas Y muy importante y muy útil estos dos relicros que vemos en la cintura Estos nos sirven para ajustar bien el pantalón a la cintura y que no se nos muevan a ambos lados Cremallera, subimos, bajamos, esta es igual que la anterior para guardar cositas Y nada, como veis, el aspecto es muy casual, muy cómodo, se pega muy elástica Antes nos hemos rozado con unas ramas y demás, vemos que no se ha pinzado ni nada Vemos que en principio nos va a aguantar muy bien En los próximos días veréis en la página web, en Oxígeno o en Carreras de Montana Veréis el análisis técnico, así como el desarrollo de esta prueba test Los pros y los contras y cómo lo estamos utilizando La verdad es que de momento se está comportando bien Pero necesitamos un poquito de más tiempo y os lo iremos enseñando a medida que pasen los días Que tengáis muy buena rodada y nos vemos en la página web ¡Saludos!